y muy buenas a todos aquí yo fuera en 3 gameplay y estamos con vector y pues bueno obviamente a jugar aquí en clásico y tenemos aquí es en el mundo que yo estaba jugando pero ahora tenemos el parque tecnológico un mundo nuevo para jugar esos son todos los mundos que tiene el parque tecnológico y vamos a ver qué tecnologías hay en los primeros niveles bueno vamos vamos a comprar recuerden que yo soy rico tengo demasiada plata bueno mientras juego también consigo plata que es primordial vamos a jugar un suscriptor me dijo que que le ayudara a como comenzando a ser un a ver él estaba creo que él estaba empezando a hacer vídeos y me dijo que le ayudara pero bueno luego hablo de eso qué oh ya me acuerdo ya me acuerdo de esta parte no no sé qué está pasando espérate qué hay que hacer ahora hay que ir para el otro lado esto es para el otro lado si me acuerdo un poquito de este mundo que yo es que recuerden que yo vector casi me lo rescato una vez pero sin grabar así que llámese algunas llámese algunas partes de los mundos estoy jugando el mismo día que no lo que es que hice estoy jugando el mismo día que hice el vídeo de momentos en mis vídeos 5 bueno lo que no sé esto está muy complicado con tanta tecnología que hay en este parque el parque tecnológico guau bueno ahí no sé qué hice o sea qué esto es algo nuevo para mí vamos lo que es que al principio le va mal volando que nada le va mal vamo y cae al estilo súper al estilo un estilo muy chévere no hay que parar yo creo que está muy la que aparece más para el otro lado que seguir derecho por acá así que bajar acá tiene que correr hay que coger eso bien bien lo cogí lo cogí que correr vamos vamos vector sé que puedes yo no sé por qué está lento ayer vamos epa vamos oh mera voltereta creo que eso no eso no lo había visto eso no lo había visto no 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 otra vez hice la misma bobada o sea pero qué me pasa voy a llegar voy a que corre 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 va a llegar el desgraciado no había que bajar desgraciado ya que bajar salte salte o qué fue hizo este man es un crack no no coño mira está que me coge salte salte ahí si es vector con lo que te toca lidiar o con lo que me toca lidiar bueno llega llegó llegó uy se fue en el metro en el metro bueno dos estrellas pero a mal cara o en destello es un dicho que tal vez me inventé o ya lo había oído lo que más para el nivel 2 va a comprar el slow spin y fuera de cámaras voy a poner a jugar para conseguir más dinero para que no me vean pobre la próxima vez yo le pienso quitarle los pantalones a vector mejor mejor dejarle la bufandita y la gorra es que no sé no me entiendo lo dejo así bueno que hay que saltar acá también hay que saltar qué tecnología más bacana no porque ay dios mío soy un novato en este nivel creo que alguien llegó creo que alguien llegó mañana nos vemos al día siguiente bueno ahora ya pasó ya pasó un día después de que grabe voy a continuar aquí es que había llegado mi tío no podía seguir grabando bueno y vamos acá vea para el siguiente episodio yo pienso quitar el sonido al juego porque es un poco molesto no me entera mejor voy a ver como es el nivel 3 que no lo termine de jugar todo porque ayer terminé la grabación y pues bueno estoy grabando con el otro grabador porque es que después de que termine el video ay dios mío mira ay dios mío lo que hice qué fue eso bueno carajo me mató bueno después de que termine el video me di cuenta que estaba lagueado se lagueaba la imagen pero no el audio y entonces por eso estoy grabando con esto acá salto acá salto no porque no salto no salto ay Vector ay Vector fuma creepy a vea mira plataformas plataformas tecnológicas no pero ya vea ya perdí y ahí tenía que bajar camejo cae acá salto aquí también salto aquí también salto esto está en cámara lenta quisiera saber por qué el juego está en cámara lenta si alguien sabe de este juego que me lo diga en los comentarios porque no sé por qué tiene este error y solo y solo es en los mundos nuevos no entiendo por qué está tan lento aquí hay que saltar bueno disfruten Vector en cámara lenta a ver ya llegó se fue en el metro me acuerdo me acuerdo que antes antes había que irse por una puerta que se cerraba sola que eso también es algo evolucionado o sea todos los mundos de Vector ya son de una buena época pero esto ya se va ya se va es que en un metro revolucionado que va por ahí a cuatro mil kilómetros por hora no sé o por minuto más rápido aún venga espérate creo que ya sé por qué pasa este problema y mientras hago estos ajustes les voy a contar después de que había hecho el video ayer porque ya pasó un día y sigo grabando después de que hice el video ayer me llegó una notificación y esa notificación era sobre dónde está eso sobre alguien que me comentó y quién me comentó me comentó DocTops yo creo que algunos lo deben de conocer porque es alguien que sube Tops busquen DocTops y ese mantiene más de cinco millones de suscriptores se mantiene muchos suscriptores a ver a ver los créditos pero uno dónde es que se mete a la tienda a la tienda dispositivos no no dispositivos no equipamiento o sea que desequipar 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 la gorra la gorra desequipar yo creo que por eso es que se la guía no sé desde que yo le puse ropa se 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 puso muy lento el juego no sé por qué vamos a ver esa es mi teoría voy a ver voy a volver a jugar el nivel 2 del mundo 3 a ver qué es lo que pasa que eso está muy raro y se demora y se demora más para comenzar antes no era así antes comenzaba de una este juego ha cambiado bueno vamos a ver mira si se ve Vector cuando no tiene la ropita ah pues ya está más rápido epa tenía razón ah no sigue igual entonces no es eso mira 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 eso así era bien llegué más rápido aún epa y así cada vez voy mejorando no 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 voy a caer mal uy pensé que iba a caer mal Vector no se acostumbra a la tecnología o mejor dicho yo así vea que había que bajar para que sepa bueno lo estoy haciendo bien ya mejor en este mundo no 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 lo coge bueno y acá que hay que hacer hay que bajar ay 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 mira lo hice bien oh my god como me acordé es que como les dije yo ya yo antes he jugado este juego pero es que hace mucho que lo jugué y todavía me acuerdo claro como no me voy a acordar vea mira no era por acá ay no si si es por acá ay dios mío vea no 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 baje no carajo hay que saltar epa oh mero salto bueno vámonos en el metro revolucionado bien dos estrellas dos estrellas ah lo mismo que en el primer nivel solo mejoré una estrella vea nivel 3 oh my god nivel 3 yo sé que están pensando que ya para el siguiente episodio voy a continuar y también fuera de cámaras voy a investigar que que hace que el juego se ponga tan lento voy a investigar para poder que para el siguiente episodio se ponga rápido no se ponga rápido el juego porque esto no es así este juego no debería ser así eh pensándolo bien quitemos esto y esto dejémosle con la gorrita más bien se ve mejor con la gorrita bueno espero les haya gustado el video y duré dos días haciendo un mismo video así que bueno adiós